¿Qué es la jornada de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid? Las dificultades que observamos en la niñez y en la infancia de nuestro país. Nacemos de una red sistémica relacional Infanto-Juvenil que surge de la colaboración de académicos y docentes de las escuelas de psicología de la Pontificia Universidad Católica, de la Universidad de Valparaíso y el Instituto Humanista Santiago. Juntos hemos creado esta jornada para poder profundizar acerca de temas tan importantes como discriminación, psicoterapia con adolescentes, intervención clínica y psicosocial y herramientas terapéuticas. Queremos destacar el trabajo que se realiza directamente con familias, con los niños, con los adolescentes. Vamos a hacer talleres en paralelo. Cada uno de ustedes va a poder elegir un taller cada uno de los días que asista. Bueno, queremos invitarte a participar en esta jornada en la quinta región, en Valparaíso, en Viña del Mar específicamente. Va a estar interesante, creativa y con muy buenos expositores, digamos, con temáticas muy diversas, digamos, y temáticas emergentes para la adolescencia e infancia en nuestro país. Gracias por ver el video.